Bueno, dígame, ¿qué le pasa a usted? Estoy enamorado de una oveja. Perdone, ¿cómo ha dicho? Que estoy enamorado de una oveja. Señor Milos, ¿está usted... ...loco? Pero, doctor, la he traído desde Armenia. Mi hermano dice que es usted un gran médico. Es que le salvó la vida una vez. Usted necesita un psiquiatra. Yo soy doctor en medicina general. Hable con ella, por favor. No puedo hablar con una oveja. ¿Está usted loco? Está ahí fuera, en el camión de mi hermano. ¿Quiere usted salir de mi despacho, por favor? Yo soy médico, no veterinario. Señor Milos, voy a tener que llamar a la policía. Escuche, por favor. Señor Milos, no ponga esa oveja sobre mi mesa. No haga eso. No debería hacerlo. ¿Verdad que Daisy es preciosa? Sí, sí, es preciosa. Señor Milos. Usted es una buena persona. No me gustaría haberle metido en un lío. Parece que usted no comprende que... ...su caso... ...su caso corresponde a un psiquiatra. Usted necesita ver a... ...a un especialista... ...en psiquiatría. ...yo soy un simple médico. Y... Señor Milos... ...quisiera... ...me gustaría volver a verles a los dos, pero... ...compréndalo. En este momento tengo el consultorio lleno. Querido, ¿qué te pasa? Nada. Que estoy un poco cansado, eso es todo. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Estabas acariciando tu suéter de lana. ¿Que estaba acariciando mi suéter de lana? ¿Por qué habría de hacer una cosa así? Pues cualquiera sabe. ¿Por qué? Doctor. El señor Milos ha traído a su oveja. ¿Está aquí? Gracias. Puede... ...puede usted marcharse. Querida. Sé que todo esto debe de parecerte muy extraño. Tú de las colinas de Armenia y yo de los collados de Jackson. Y no obstante... ...creo que podría resultar... ...si lo intentamos. Habitación, por favor. Servicio de habitaciones. Soy el doctor Ross. Habitación 525. Hagan el favor de subir una botella de champán frío... ...canapés de caviar y un poco de hierba. No, de la corriente. Hierba verde del campo. Sí, 525. Gracias. Daisy. Pequeña Daisy. Eres encantadora. No, no. No podría, no. Estoy exhausto. Yo... fantástico. Ha sido algo maravilloso. Nunca hubiera creído que fuera así. Jamás lo hubiera imaginado. ¿Eres realmente especial? Esta habitación es preciosa. Nunca olvidaré las tardes que pasamos juntos. No creo que en mi vida llegue a conocer tanta paz y felicidad. Espero que tú pienses lo mismo. No, no. Lo siento, lo siento, querida. Estaba fuera cuando telefoneaste. ¿Algún problema doméstico? ¿Hueles bien? Cariño. ¿Es imaginación mía o tú siempre hueles a chuletas de cordero? ¿Qué huelo a chuletas de cordero? ¿Qué tontería es esa de que huelo a chuletas de cordero? ¿Cómo puedo oler yo a chuletas de cordero? No es lógico. Esto es lo que pasa por comprar trajes baratos. Ann, espera un momento. Puedo explicártelo. Solo somos amigos. ¿Cómo has podido? Es la señora Bencors, una de mis pacientes. Cree que es una oveja. Eso es lo que ocurre. No hay nada más. El demandado ha cometido adulterio con una oveja. Y lo más repugnante del caso es que la oveja era menor de 18 años. ¿Y ahora qué? Ann me ha abandonado. Se ha llevado todo mi dinero, todos mis ahorros. Me han retirado la licencia de colegiado. Pero no me importa. Si tú estás dispuesta, saldremos adelante. ¿Daisy? ¿Daisy? Querida. Por fin he ahorrado suficiente dinero para venir a América y llevarme a Daisy a casa. Se ha portado usted muy mal conmigo. Pero ahora me llevo a Daisy de nuevo a las montañas, donde usted jamás la encontrará. Entrará. Estabros Milos. ¡Gracias!